Tenemos que ir a la capital a denunciarlo. Seguramente aquí tiene a todos los funcionarios de su lado amenazados. Ale, ale, ale. Vamos a empezar por calmarnos. ¿Por qué alguien como cayó Maldonado iba a querer matarte? ¿Tú ni siquiera tienes trato con él? No, 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 ya sé. No tengo una explicación, pero estoy segura de que le acabo de ver en el cuello el arañazo que yo le hice. Cuando estaba forcejeando con él, le hice un arañazo. Lo vi claro, Alma. ¿Te refieres? ¿Te refieres a rascuño en el cuello? Sí. Ay, no. Eso fue antes de que te atacara. ¿Cómo? ¿Por qué lo dices? Nos encontramos en un restaurante. Él venía con algunos empresarios. Y a propósito, le estaban haciendo bromas por ese rascuño. Ya sabes, cosas de hombres. Que es alguna mujer, cosas de ese tipo. Parece que se le hizo un detenido que estaba forcejando cuando lo llevaron a los separos. ¿Estás segura? ¿No pudo haber sido otra cosa lo que viste? Más bien creo que tus nervios te traicionaron. Y está bien. Yo desconfiaría de todos si me hubiera pasado algo igual como lo que viviste. Es horrible. Ay, Alma, no sé si pueda seguir soportando esto. Me están traicionando los nervios. No, no te preocupes. No estás sola. Yo te estoy ayudando. Y el regente te puso protección. Aquí estás a salvo. Siento que sin ti ya me habría vuelto loca. Gracias. Saca que eso de la cabeza. Hiciste muy bien en llamarme. Ay, ¿te parece si te marco al rato para saber cómo estás? Sí. Bueno, voy a esperar a... Amigos arriba, gracias. Tranquilízate, Alia. Tranquilízate. Todo va a estar bien. Sí. ¿Cayó? Voy para tu oficina. ¿Por qué que nos veamos? No estoy ahí. Pues vete para allá. No puedo en este momento. Estoy en otro asunto. Como quieras. Solo quería contarte que te sale el pellejo una vez más. Ah, estás en problemas. Pero como siempre, di la cara por ti. Agradece allá tú. ¿Algún problema? No, 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 mi besita. Ya sabe. Trabajo que nunca termina. Sí, claro. Y a ver, Remedios. A ver, ¿boda? ¿Así tan pronto? Ay, pues sí, ¿qué te digo? Estoy bien enamorada. Mira, me parece fantástico que estés enamorada. Pero tienes que pensar muy bien. Piensa si es un impulso, si te estás dejando llevar por las circunstancias, o si realmente eso es lo que quieres. ¿Tú no estás de acuerdo que nunca sé? Es que las dos sabemos lo que va a decir tu mamá. Lo que le vas a contestar, lo que te va a decir ella, lo que le vas a contestar. Ya, ya sé, ya sé. La conozco. Pero, pues, ¿qué hago? Ay, Remedios. Va a ser difícil para tu mamá. Pero la primera que va a estar de tu lado voy a ser yo. ¡No! ¿Qué? Solo quiero estar segura que si vamos a mover cielo, mar y tierra, va a ser por un matrimonio serio. Si te vas a divorciar luego, luego, pues, ¿para qué me esfuerzo tanto? Ay, Daniela, ¿de verdad me vas a apoyar? Ay, gracias, gracias, gracias. Ay, Remedios ya. Mamá, solo quiero que me digas algo y muy en serio. ¿Marcos es un buen hombre? Claro, ¿por qué me lo preguntas? Pues, porque conozco a sus papás, sobre todo a su mamá. Y también lo he visto en algunas actitudes presumidas, infantiles. Marcos ha cambiado, Daniela. Se gana la vida trabajando de belgó y, pues, quiere demostrar que se puede valer por sí mismo. Imagínate, después de haber viajado, de tener lujosas mansiones, ahora está viviendo en una pensioncita bien pequeña. ¿Y así van a vivir? Pues, claro. Ay, Dios mío, no, no, no. Ustedes están en plan de contigo pan y cebolla. Si ya estoy oyendo a la nana. Ay, bueno. ¿Y a todo esto? ¿Cuándo va a ser el bombazo para la nana? Pues, esta noche, Marcos, piensa pena. ¿Qué? No, no. ¿Esta noche? Sí. No, pues, le tengo que hablar a la abuela para hacer un montón a la nana y hacer una cena, organizar todo. Tranquilo, tranquilo. Gracias, gracias. Ay, te quiero. Ay, Renita, yo también te quiero. Pero una cosa sí te digo. Si mi nana se enoja conmigo por estarte ayudando, me vas a hacer un espacio ahí en la pensión. Perfecto. Mariana Durán, 1997, 15 años. Taxco. Hola, Marianita. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? Encontré un blog de personas que buscan a sus papás. Le mandé un mensaje a ver si por ahí tengo más suerte. Ah, pues, ojalá. Oye, pero sí te noto un poco tensa. ¿Por qué mejor no ya dejas esto un ratito y te invito unos manguitos con chile? Así con harta salsa y limoncito como nos encantan. ¿Eh? ¿Qué te parece? Mira, nuestras cabecitas ya necesitan algo de nutrimento. ¿Eh? Y más la tuya, que ha estado trabajando mucho. Bueno, pero tú no le vas a poner nada de esas cosas a tus mangos. Luego me andas diciendo que te duele la panza horrible. ¿Ya me vas a regañar? No te estoy regañando. Te estoy cuidando. ¿Qué es distinto? No quiero que mi pastelero ayudante estrella se me enferme antes de empezar nuestro negocio de cupcakes. ¿Por qué me cuidas? ¿Cómo que por qué? Porque me preocupo por ti. Porque no quiero que te enfermes, porque quiero que estés bien. Qué bonito dices quiero. ¿Me quieres? Obvio. ¿Obvio qué? Lo que te estoy diciendo. Sí, pero ¿qué es lo que me estás diciendo? Ya te dije. Marianita, es que quiero oírlo de tu boquita. Así como hace ratito que me dijiste cupcakes. Ándale. Te quiero, Marianita. Yo también te quiero a ti, Marianita. Chau. Mi nombre se llama Tela Sanmigo. Camacho, ¿me la encuentras? Quise borrarte de mi vida. Pero no pude, Carlos. Debiera odiarte con toda mi alma. Y tengo que reconocer que no sé lo que siento. Hoy que Alejandra nos pidió perdón, sentí como si tú mismo quisieras enviarme un mensaje desde donde estás. Hubo algo en esa nieta tuya que me hizo recordar al hombre innoble del que me enamoré. ¿Digas? Abuela, ¿estás bien? Sí, hija, dime. Ah, es que no sé, tu voz se escucha como rara. No, Dani, estoy bien, ya sabes. Recuerdos. Acordaste de mi mami y te pusiste triste, ¿verdad? Digamos que me dio nostalgia. ¿Pero estás bien? Perfectamente. Pues qué bueno que te llame. Sí, gracias, hija, se te ofrece algo. Ay, abuela, es que hoy a la noche tenemos una celebración muy especial. Y tenemos que lucirnos con una cena maravillosa. Ya no tienen de qué preocuparte. El niño está fuera de peligro, bajo control. ¿De verdad? Así es. ¿Viste? Estás contenta. Ay, hermosa. Ay, hermosa. Sin embargo, lo vamos a mantener aislado en observación porque la infección que presenta es fuerte. Muy bien. Ya llegó la mamá. Necesito hacerle algunas preguntas. Ya la están localizando, doctor. Cuando llegue, que venga a verme, por favor, es importante. Muchas gracias, doctora. Con permiso. Gracias. ¿Viste? ¿Este corazón? Está todo bien. Tranquila, por favor. Sí, sí, por favor. Mi decisión me fue para ver cómo es el asunto de los niños. Por favor, señor regente, se lo pido. Gallo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien. Gallo. Te lo veo. Te lo veo. Dile por favor qué vas a hacer mi madrina. Con esto que acabas de hacer por mí ya te ganaste el cielo completo. Te quiero y sé con todo el gusto, remedión. Tú sabes que te quiero mucho. Y bueno, es que sé, nosotros no te van a tener nada fácil. A su mamá le va a costar mucho trabajo a tratar a Marcos. Espero que recapacites y que se dé cuenta de que se está haciendo muchas cosas valiosas. Ya ves cuánto tiempo pasó para que se acercara a mi hermana Sofía, a Mariana. Yo sé que no es bueno seguir distanciadas y menos por algo que pasó hace años. Pero... Pero... Esa paciencia. Por más que lo veas difícil, no dejes de intentar que vean las cualidades del marco. Dile lo mismo. Como bien dices de tu mamá. Sí. Bueno, me voy a trabajar. Oye, ¿te parece que mañana mismo comenzamos a ver los detalles de la boda? ¿Cuál mañana? Yo voy a empezar ahorita mismo. Voy a buscar un vestido mientras tú trabajas. Muy bien. Nos vemos un ratito. Vale. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se encuentra el señor de Alba? Sale a comer, no creo que tarde. ¿Y gusta esperarlo o le digo que no? Ah, lo espero. Es que necesito hablar con él. Gracias. De acá. Al fin te comunicas. Tengo cosas que atender. ¿Qué quieres? Nada. Una tontería. Quería decirte que ibas a tener visita. Así que no te mudes en la casa. ¿Me estás hablando un clave? No, no, así es. Entonces es serio. Bastante de hecho. Deja todo muy limpio y reluciente. Estas personas son muy exigentes. ¿Estamos? Alma, ven inmediatamente. No, no puedo. Estoy trabajando. Te llamo luego. Adiós. Dina. Ven, por favor. La producción va mucho mejor de lo que esperábamos, don Fermín. Creí que se iba a tardar un poco más en dar resultados. Lo único que necesitaban los artesanos era un empujoncito, Roberto. Pues se los diste y ahí están los resultados. Bueno, pues, ya que tenemos tanta producción, ¿por qué no pasamos a la siguiente etapa? Esta otra. Así es. Hay que colocar la producción no solamente en tiendas del país, sino también en el extranjero. Y creo que estamos listos, don Fermín. Bueno, pero ilustrarán mi besito de papeleo. Ah, pues aquí mi socio ya lo tiene todo resuelto. Y mi socio ha estado muy ocupado hablando con tiendas y con intermediarios para convencerlos de adquirir las artesanías. No cabe duda que de suerte tuvieron los artesanos de que ustedes, muchachos, llegaron a Tazco. Salud. Salud. Señorita, el ingeniero de algo se va a seguir tardando. Me da mucha pena con usted, señorita, pero no me conquista el celular del ingeniero. No me lo acarició. No se puede. Va a llegar algún día. No tengo pizza, yo le espero. ¿Sí? ¿Le gusta un cafecito? ¿Tú? Sí, por favor. Sí, claro. Ahorita mismo se lo trae. ¿Tenés de azúcar? Sí, claro. Con permiso. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué puedo estar haciendo? Esperándote para acá. Solo quería dejarle una nota en los documentos en su escritorio. ¿Y su secretaria? Ah, fue por un café para ti. Oye, tranquilo y todo. ¿Por qué no se te olvide que formamos una misma compañía? Por eso, ¿te voy a empezar en contacto con el médico con tu papá? ¿Te molesta si me dijo los documentos? No. Te acompaño. ¿No? Gracias. Por si tienes curiosidad, estos son los últimos reportes de la productividad de las cogerías. para que tu papá los pida o tú, como fiera. Ahorita no. No, mi papá me los pasa, por verdad. ¿No? ¿Qué carácter? Si no es mucha indiscreción. ¿Por qué se regresaron a Dani y tú de su madre, qué? ¿Se pillaron? ¿Qué pasa? Claro que no. Dani y yo nos llevamos mejor que nunca. Nos regresamos porque yo estaba preocupado por mis papás y ella aceptó. ¿Y qué tal tú me echas bien, mamá? La pasaste tan bien como la pasas conmigo. Ay, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Sigues en casa de tus papás? No. Estoy en la oficina de mi papá y adivina con quién me encontré. Con Alma. Aquí está conmigo. Ay, qué bien. Así le puedes avisar de una vez que Marcos va a pedir hoy la mano de remedios. ¿Cómo ves? Sí, ya me había platicado. Pero Marcos no sabe que vamos a hacer una cena especial para celebrar su compromiso. Compró unos brindos deliciosos, mi amor, para brindar. Deben que hacer la abuela a las ocho, ¿sí? Claro que sí, mi amor. Te digo algo. Te amo. Yo también te amo. Como nadie en el mundo. Ah. ¿Qué haces? Qué bien sabes mentir. No estoy mintiendo. Yo la amo. De verdad. Y lo nuestro qué es. ¿Qué? Pro sexo, Elena. Pro sexo. Pro sexo. ¿Ahí tienes otra chance? Sí, sí. Ya no lo quiero, gracias. Bueno. Sen Ben, de tres phasingas. Sí, claro que sí. Gracias. Ten cuidado, su reino, se van a quemar. Qué rico huele. ¿Cómo va todo? ¿Sí termina a tiempo? Pues, somos un poquito atrasadas. Mira, qué costumbre de Danielita de organizar las cenas y analizar con tiempo, ¿eh? ¿Para quién se va a celebrar? No tengo la menor idea. No me dijo. No, pero supongo que debe ser algo importante porque hasta el padre Luis es tu vida. Te vas a llevar todo esto y lo guardas bien. No olvides a nadie que lo tienes. Pero, señor... ¿Ya te lo viste? Sí, pero ¿por qué no se lo lleva usted? Yo no quiero tener la responsabilidad de tener documentos importantes en mi casa, señor. ¿Ya se te olvidó lo que ha hecho por tu mamá y por tu hija? No. Bueno, entonces te la animas y paso por allá después. Mira, mucho cuidado. Así como soy legal con mis aliados, soy corrupto con mis enemigos. Lo sé, señor. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, ingeniero? Le llamó al jefe de mantenimiento para decirle que ya se arregló el problema con la máquina de Zacatecas. También le habló el administrador para decirle que ya están listos los contratos que pidió. Y también vino la señorita Alma. ¿Qué tal, ingeniero? Me hago estos papeles. Gracias. Gracias. Y aquí está su correspondencia. Gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no. No voy a descansar hasta verlos hundidos, se los prometo. Los quise encontrar frente a frente, me basta y sobra. Tan diferente a mí, pero tan parecido a lo que soñaba. Me llenaste con un beso, la ilusión es la mirada. Vivir sin ti no, no puedo, no quiero, no tiene error. Vivir sin ti no, no es justo. Me llenaste con un beso, la ilusión es la mirada. Me llenaste con un beso. ¿Cómo crees que va a pasar eso? Porque te amo de mí. Necesito tiempo. Sí. Te doy todo lo que quieras. No es que siempre sepas. Que te deseo. Que te amo. Que tienes todo el tiempo que tú quieras. Porque quiero que seas la mujer de mi vida. Por todo. ¿Qué estabas pensando cuando es así? Mamá, no pienses mal, ¿sí? Yo no, ¿por qué? No pensan mal, ¿eh? No. Bueno. Lo que pasa es que yo estaba soñando despierta. Y para eso te arreglas de tanto. ¿No estás pensando en ir a buscar a ese muchacho? No. Daniela me pidió que estuviera en la cena. ¿A ti? ¿Por qué? Mamá. Ay, ay, hija, perdóname, pero... Es que se me olvida que tienes ese puesto tan importante en la joyería y que te llaman para sus cosas de negocio. Yo te iba a pedir que nos ayudaras en la cocina. Mami, ¿yo te puedo ayudar? Me pongo un delantal y te ayudo, no hay ningún problema. Bueno, pues ahí te espero. Mamá. Te quiero mucho. Mi mamá, ¿te gustaría ir a cenar? ¿Ese restaurantito a la gente te gusta? ¿Te gusta? Te estoy esperando en el hotel. La mina. Habitación 239. Adelante. Disculpe, licenciado. Lo busco. Buenas tardes. Soy licenciado Aguilera, visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Mucho gusto, licenciado. Bienvenido. Mira, déjenos solos, por favor. Siéntese, por favor. Gracias. ¿En qué puedo ayudarlo? La Comisión ha recibido una denuncia, señor agente, y como parte de la investigación, he venido a interrogarlo. ¿Cómo que una denuncia? ¿Quién de mis funcionarios ha incurrido en falta, señor? Me temo que se trata de usted mismo, señor abandonado. La acusación es en su contra. ¿Y de qué se me impuso? Abuso de poder. En mi carrera política me han difamado muchas veces, pero esto es el colmo. ¿Y quién me interpuso la denuncia, señor? El señor Roberto Montagudo. Yo no sé qué habrá preparado para cenar felicitas. Lo que sí sé es que huele delicioso. Gracias, padre. Hola, qué guapa. ¿Contenta? Mucho. Qué bueno que lo viste, compañera, miami. Claro que sí. Buenas noches. ¿Por qué invitaste a tu hermano también a cenar? Hola, mamá. Hola. Humana, ¿sabes por qué la invitamos y por qué estamos todos aquí? ¿Por qué? Marcos, viene a pedirte la mano de remedios. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué va a ver? Debe ser Marcos. ¿Qué va a ver? Roberto. ¿Noche? Buenas noches. Qué bueno que llegaste, Roberto. En una ocasión tan especial y dedicada al amor, Roberto, no podía faltar. ¿Estás de acuerdo, Alma? Claro. Mamá, Marcos me ama, te lo juro. ¿Por qué no me quieres creer? Porque no es cierto. Porque te está engañando. Quiere que se lo creas para divertirse contigo nada más. Ay, no, mamá, mira. Él y yo nos vamos a casar. Nos queremos casar. Entiende, hija, te está mintiendo. No se va a casar contigo nunca. Esa es la verdad. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas explicarte, mira? No, no te quiero escuchar. No te quiero escuchar. Tú entiende que si sigues con él, te va a ir muy mal remedio. Yo sé lo que te digo. No te quiero escuchar. Mira, ¿qué haces? Quiero que me hagas enamor, como se lo hiciste, Lucia. Rosalía le causa un placer inconmensurable saber que Marcos está dispuesto a pedir la mano de remedio. No le van a pedir la mano, padre. Ya se van a casar. Está dispuesto a casarse porque está enamoradísimo de ella. Eso es lo mejor. Marcos y Remedio se van a casar no por el que dirán, ni porque mi nana se niegue a creer que no pasó nada entre ellos anoche, sino por la razón más importante que existe, porque se aman. ¿Verdad, mi amor? Claro que sí, mi amor. Igual que tú y yo. Así no. Eso, Marita, y brindemos por el amor, mi Dani. Voy por el vino. Ah, pues te compone. Gracias. Ay, mi Dios. Aquí estás. ¿Qué pasó con tu mamá? No me digas que no piensas salir de su recalma. No, ahorita viene. Solamente se quedó a arreglarse un poquito. Qué bueno que la pudiste convencer. Pero es que estás segura de que Marcos no va a llegar. Ay, pero bueno. Felicitas cuándo va a cambiar. Ay, bueno, a estas alturas de la vida, yo creo que nunca la voy a hacer. ¿Le importa si paso a la recámara de mi mamá para ayudarla a arreglar? No, de ninguna manera pasa. Gracias. Tranquila, Rami. Vas a ver que todo se va a arreglar. ¿Sí? ¿Qué bien? Así que el señor Monteagudo intercuso la denuncia. Así es, señor. Y necesito revisar el expediente del caso para saber cómo se llevó el proceso. Este es el expediente. Antes de gloria, despierta. Voy a iniciar un proceso por difamación en contra de Monteagudo. En contra de quien resulta responsable. Señor Maldonado, la comisión está obligada a atender todas las quejas contra servidores públicos. Y le recuerdo que estoy actuando conforme al derecho. Malo, es que lo están engañando, licenciado. Este señor Monteagudo ya una vez trató de volar a la ley. Hizo que mudáramos un operativo y resultó falso. Está todo constatado. Desviendo. Pero de cualquier manera, le voy a proceder con las normalidades. Si la denuncia resulta ser falsa, usted puede proceder como mejor lo convicta. Mira, no te entiendo. Bésame. Bésame. Bésame cómo la abrazabas a ella. Ablázame cómo la abrazabas a ella. No, no, no. No, háblame francés. Háblame francés. Por favor. Por favor, no hace falta. Ah, sí, sí me hace falta. Necesito saber por qué la preferías a ella. ¿Eh? ¿Yo te provoco eso? Dime, ¿yo te provoco eso? Mi amor, es diferente. Yo te tengo. Sí, por mi amor es tanto me dejaste de desear, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. Yo sí te deseo, por supuesto que te deseo. Pero no tienes que meter a ella entre nosotros. Necesito saber por qué la preferías a ella. Necesito sentir. Necesito sentir lo que sentía ella. ¿Qué es eso? Nunca me imaginé que tuviéramos otra boda tan rápido. Apenas pasó la de Danico Bernalido. Y ahora René y José Marcos están las mismas. Qué lindo, ¿no? ¿Quieres que te conteste lo que debería o lo que realmente pienso? ¿Lo que sea más interesante para ti? Pues, a mí me da envidia. Mucha envidia de la buena y de la mala también. No te cansas de insistir, ¿verdad? Por conseguir que me ames, no. Nunca. Siempre he sido un poco terco en todo lo que me importa, alma. Y tú eres lo que más quiero en la vida. Y mejor voy a llevar el vino antes que venga mi tía y se entere de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Se lo dije. Porque tu hermana es igualita que tú. Y no quiero que se siga ilusionando, hermano, porque no se va a casar. Mamá, por una vez en tu vida, trata de confiar un poquito en alguien, ¿no? Marcos, es un buen muchacho, es un chavo tranquilo. Es un ricachón, que la va a dejar, como que me llamo Felicitas. Tanto preparar platillos, tanto arreglar la mesa para nada, no va a venir. Mamá, por favor, créelo. Marcos está realmente enamorado de Remedios. Mira, Marcos se va a ir a ver a París con su madre. ¿Quieres que salga y se los diga a todos para que tu hermana se sienta mal? Mamá, ¿cómo sabes? ¿De qué estás hablando? La mamá de Marcos vino hace un rato a humillar a tu mamá. Se lo dijo. Eso fue lo que le dijo. ¿Qué? ¿No se lo contó? Pues no. Yo estaba ahí cuando se lo reclamó. Mamá, no me lo contó y a lo mejor eso es lo que ella quiere. Pero Marcos no. Él ya rompió la relación con sus papás. Él no recibe ningún dinero de ellos. ¿Qué no sabes que ahora trabaja de ver Boy en un hotel? Que ya se vale por sí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque en verdad quiere Remedios. ¿Sabes? A mí me daba mucho miedo que fueras una mala influencia para tu hermana. Pues sí, lamentablemente creo que eso es lo que está sucediendo. No, mamá. ¿Qué no se suponía que estabas arrepentida? ¿Que estabas tratando de que nos uniéramos como familia? Con esa actitud, ¿no lo vas a lograr, mamá? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!